Realmente vale mucho la pena y es un lugar, si yo te digo Cafayate, vos qué pensás, el paisaje directamente te lleva a los vinos. Bueno, el año que viene va a haber allí en Cafayate una muestra que va a reunir vino, arte, música y toda la cultura enogastronómica que rodea justamente a Cafayate. Así que quisimos en este programa traer aquí a la mesa dos personas que justamente son las fundadoras de esta actividad, de este Catarte, que es el festival que conjuga esto que te digo, vino, gastronomía, música, cultura. Así que las tenemos allí, las voy a presentar. Ella es Julia, sí, Julia Rebotaro Pettinari y Belén Carril Loite, sí, son ambas fundadoras de esta muestra que es Catarte. ¿Cómo les va? Bienvenidas a huéspedes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, cuéntennos qué es esto de Catarte, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo llegan ustedes a tener una relación con el vino? Bueno, buenas noches, Mario. Hola, Belu, estamos a la distancia, así que esperamos que en la dinámica no molestan la entrevista. No, pero ustedes están en Cafayate, las dos, ¿están en Salta o están en Buenos Aires? Hoy tuvimos nuestro lanzamiento, la presentación a medios y a prensa, aquí mismo en Casa de Salta, estamos trabajando este proyecto, Catarte, el Festival de Vinos de los Valles Calchaquíes, desde enero con Belén, que nos fusionamos en este desafío de producir lo que va a ser el primer festival de vinos que va a tener la región de Salta. Nos acercamos por ser disfrutadoras del vino, por que nos gusta comer, por que nos gusta el arte, y elaboramos un proyecto que reúne nuestros placeres, nuestros amores, y nada, estamos proponiendo una experiencia para que la gente también pueda acercarse a disfrutar de lo que es el entorno geográfico que proponen los valles calchaquíes. ¿Cómo es el vínculo de ustedes? ¿Son compañeras de profesión? ¿Son colegas? ¿Son solamente amantes de comer y vivir y unieron sus pasiones? Cuéntenos un poco eso. Belén. Bueno, hola, hola a todos. Gracias por estar ahí del otro lado escuchando. Nos conocimos con Juli trabajando en un organismo estatal, cada una en un área distinta, y bueno, nos tocó trabajar juntas y desde allí surgió algo muy lindo, una sinergia muy linda. Las dos somos muy apasionadas para trabajar y nos gusta hacerlo bien, así que se nos dio hacer un simposio, algo bastante grande para lo que teníamos en la mira, y a raíz de eso sucedió que empezamos a trabajar juntas y nació esta linda amistad, y a través de Juli llegó Catarte con su pasión por CAFA y ir año tras año en sus vacaciones, y surgió de esa manera. Cuéntenos cómo va a estar armado el festival, si bien falta bastante todavía para abril, me imagino que ya tendrán un poco diseñado. ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Va a haber degustaciones libres? ¿Es gratuito? ¿Tienen que acceder a un ticket? ¿Cómo va a ser esa situación? A quien quiera responder. Sí, no, no queremos pisarnos. Bueno, arranco y seguro me completa Belu, porque así funcionamos completándonos. Catarte es un evento privado para mayores de 18 años, ya están a la venta las entradas, las pueden adquirir en www.catarte.com.ar, ahí está toda la información del festival y están a la venta las entradas. Ya tenemos diseñado el programa del festival, hemos trabajado con mucha antelación y con un equipo de profesionales que nos acompañan, que ahora Belu les va a detallar, tiene que ver con el programa de arte, el programa de música, y 30 bodegas que nos van a acompañar, tal cual lo que decís vos, en una degustación abierta. La experiencia de Catarte consta en comprar una entrada, llegar a Cafayate el 14 al 15, no, no, 12 de abril, 12 de abril, en Cafayate. Y recibir una copa en la entrada de la finca El Retiro de la Bodega al Porvenir. Bien, eso, a partir de ahí comienza la experiencia. Dato importante, en la finca El Retiro de Bodega al Porvenir, ahí ya tenemos dos datos, que van a poder disfrutar de los vinos exquisitos de Bodega al Porvenir, y después, de todo el portfolio, ¿no es cierto? Y después, ¿qué va a ser allí? Que no es, digamos, no es ninguna plaza, ni en ningún lado, digamos, ya está, es un lugar específico. Belén, me decía, este Julia, sobre las propuestas y demás que va a haber, recontanos vos acerca de eso. Claro, bueno, si bien la finca El Porvenir es nuestra primer sede de la primera edición, van a acompañarnos otras 20, entre 25 y 30 bodegas. Ya tenemos 25 bodegas confirmadas de los valles, no solamente de Cafayate, sino también de Tolambón, de San Carlos, de Cachi. Bien, bien, porque eso. Se extendió a todos los valles, y bueno, y bueno, con copa en mano en la entrada, cada uno de los participantes ingresan a la finca, van recorriendo los espacios, las bodegas, las distintas etiquetas que cada bodega tiene para degustar, y en el medio de ese jardín precioso, se van a encontrar no solamente con el escenario cafayateño, sino además con una muestra de arte visual, que fue curada por la directora de arte Marcela López-Sastre. Bien, ¿y en qué horario va a ser todo esto? ¿Cómo? ¿En qué horario va a ser todo esto? ¿Es puesto del día? Entre las 18 y las 23 horas. Ah, bien, porque tenemos para disfrutar de una postal divina, de un otoño cafayateño, bien salteño, con esos colores y esos contrastes, y sería hasta que las velas no ardan, como se dice, con un puento rontés, y unas empaladas salteñas, que me imagino que también va a haber. Exactamente. Va a haber un menú de finca, lo va a brindar el restaurante Pausa, que es el restaurante de la finca del Porvenir, con un menú diseñado exclusivamente para el festival, va a haber empanadas, carnes al horno de barro, de todo un poco, ensaladas, va a haber varias cuestiones, varios maridajes distintos para todos los gustos y a un precio accesible. Que no está incluido en la entrada, digamos, eso es por fuera de la entrada del ticket de Catarte, ¿verdad? Sí, por eso va a tener un valor, más que nada representativo, para poder, digamos, cubrir ese gasto. Bien, ahora hablemos de los gustos de ustedes, porque les gusta comer y tomar. ¿Tienen una cepa preferida? Me imagino que el torrontés les gusta, pero quizás no, quizás tienen otras cepas preferidas, alguna bodega quizás preferida. Aquí son todas amigas, así que las pueden decir. Bueno, y en esto, por suerte, también nos complementamos, porque yo estoy muy enamorada del Petit Verdot este año. ha sido una uva que... Sabías que hay una logia, ¿no? Sabías que hay una logia que es la logia Petit Verdot. Sí, hay un grupo de comunicadores del vino que tienen pasión también de Petit Verdot, y se llama la logia Petit Verdot. Hola, quiero ser parte, porque me parece nada. Amalaya, Amalaya tiene una versión de un single que es divino, que lo dan a... lo venden en la bodega, en Cafayate, en el wine bar que tienen. Bueno, la gente de Estelicia tiene algo muy rico en Mendoza. También es una uva que a mí me gusta mucho. A mí me gustan los vinos de carácter. Me gustan los... ¿Viste? Digo, suelo irme para ahí, y suelo orientarme naturalmente para los tintos. El Riesling como blanco es otro que me está gustando mucho este año. Bueno, Amalaya, ya que nombrás el Riesling, tiene un corte ahí, torronta. Es Riesling, que para mí es el mejor exponente de la bodega. Ojo que tienen un single también Riesling ahí en la bodega, que es una cosita maravillosa. Sí, lo saben aprovechar muy bien. Y vos, Belén, yo también voy por el Riesling. La verdad que es una uva que descubrí hace poco. Soy más del tinto y del pinot, pero el Riesling la verdad que sí, muy rico. Bueno, ya la invitación está hecha. Catarte 11 y 12 de abril del 2025. Parece que falta mucho, pero en realidad nada. Ya podés ir a sacar los pasajes con tiempo, porque esto es así, para tener un buen precio. Podés sacar también los tickets, con tiempo en www.catarte.com.ar. Y ya te vas imaginando toda la postal para hacerte un buen after en el Valle Calchaquí. Y Julia, Belén, les agradecemos haber estado compartiendo la mesa de aquí de huéspedes. Y gracias por haberme invitado a la Casa de Salta hoy, pero bueno, estábamos ahí con una agenda un poco apretada para poder asistir. Así que aquí la invitación, por eso está hecha, me pareció que era una buena oportunidad para dar a conocer este proyecto que con tanta pasión ustedes difunden. Mario, agregó una cosita más, que vos lo dijiste muy bien. Hay ventas de entradas anticipadas con un precio promocional, el 31 de diciembre, y los pasajes aéreos y los alojamientos también están en un muy buen momento para empezar a reservar. Son 1.500 personas, en Cafayate un fin de semana es semi sold out de alojamientos. Así que quien esté interesado, que empiece ya a indagar su plan de viaje, porque es para aprovechar. Así está hecha entonces la invitación. Catarte en abril 2025 y seguramente nos veremos por allí. Gracias, Mario. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Un beso, gracias. Buenas noches. Hasta luego.